Está en nuestra selección para Londres.El Holiday Inn Express Outwork está situada en el animado distrito de Southbank, a 800 metros de dos estaciones de metro. Las habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plan y baño privado. Las habitaciones son amplias y luminosas y están equipadas con radio, set de té y café, zona de trabajo y baño moderno con secador de pelo y ducha de alta presión. El amplio Great Room sirve desayunos cocinados y continentales, mientras que el Bar del Vestibulo cuenta con televisión de pantalla grande. El Holiday Inn Express Outwork se encuentra a un paseo de 1,6 kilómetros junto al Támesis del London Eye y el Puente de la Torre. El hotel también está a menos de 10 minutos a pie del Tate Modern, y a pocos pasos del Puente del Milenio que comunica con la Catedral de San Pablo. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.